Hola, buenas tardes, ¿dónde me escuchen? Soy Claudia Nustas y ahorita está el día bien súper bonito y estoy aquí afuera. Me encanta. Voy a plantar unas suculentas y les quiero mostrar cómo las planto o las trasplanto. Y pues está el día entre soleadito, entre nubladito, pero está bien, bien hermoso el día. So, voy a plantar unas de mis plantitas favoritas y quiero que me acompañen a que miren cómo las trasplanto. Bueno, y lo primerito que hago es limpiar el lugar donde las voy a plantar. Como pueden mirar, así se mira. Es una carruchita que le pongo plantas. Aquí hay unas suculentas del año pasado, del año antepasado, hace cuatro años, están ahí. Voy a limpiarle primero. Bueno, lo primero que tienes que hacer cuando vas a trasplantar plantas es limpiar el área, quitar todas las hierbas que no ocupe uno, que estén ahí. Empiezas a quitar las hierbas. Yo quito todas las hierbas, el pasto que sale. Bueno, y como puedes mirar, ya cuando está así limpio, como que no puedo mirar bien, no sé si se mira bien el video, pero cuando está así limpio, sin el pasto, si nomás están las hierbas que quieres que se queden, en seguida lo que haces es trasplantar, mojar la tierra. Bueno, y le debes de poner agua, porque si la tierra está muy seca, pues no vas a poder poner las plantas. Se tiene que mojar toda la tierra. Ya estaba necesitando agua, ya no tenía agua. Estas sobres plantas, las suculentas se ven hermosas. Así quedaron después del frío, del tiempo de frío, del hielo. Aunque no hubo mucho hielo, no heló mucho, pero de todos modos cambian. Se ponen como amarillas. Bueno, bueno, y aquí en esta canasta, como pueden mirar, voy a empezar a buscar las suculentas que quiero poner. Tienen muchísimas aquí, muy grandes, se le quitan, porque es como una rueda, pero se tiene que limpiar, porque son muchísimas suculentas, se tienen que transplantar en otro lado, creo que así. Voy a ir a buscar más. Las voy a poner aquí. Y voy a ir a buscar a otro lado. Tengo muchísimas. Aquí, allí hay una tirada. Esta no la quiero usar. Ahí tengo más. Ahí tengo más suculentas. Creo que voy a agarrar unas de aquí. Aquí hay muchísimas suculentas. Miren, están en una pared. Voy a agarrar unas poquitas, porque son muchísimas. hermosas. Aquí está otra. No importa de dónde le cortes, de todos modos vuelven a crecer. Yo ya llevo algunas. En esta, como que esta se mira muy, muy bonita. Esta no la voy a quitar. Aquí tengo otras, pero no, esas no. Bueno, voy para acá. Creo que acá tengo otras, a ver. Ah, no, aquí se acabaron. Creo que ahí tengo puras sábilas. Bueno. Le quito otra de aquí. Bueno. Bueno. Bueno, y como pueden mirar, aquí también tengo de estas. Muchísimas, también le voy a poner, tengo muchísimas, son, esto es diferente, suculenta, no sé el nombre. Aquí hay muchísimas, tengo que limpiar esto. Otro día, le doy otra limpiada. Ay, estas están bien, bien, bien bonitas. Me gusta como se miran. Como se miran así, medias rojas. Es por el frío. Creo que el frío las quemó. Bueno, creo que esta que tengo aquí, sí, la voy a agarrar. Esta que está aquí, la pobre. Toda volteada. Y también voy a agarrar una de aquí. De esta bota. Porque como que hay muchas. Miren. Ahí le están saliendo más. Ahí tiene más. So, les voy a enseñar. Uy, aquí adentro de esta casita también hay. Miren, están chiquitititas. Allí en este hoyito, allá adentro, también hay más. Bueno, pues esta también me la llevo. Y luego. Y luego. Bueno, ya estoy aquí con mis suculentas. Bueno. Ya nada más. Cogen las suculentas. Y las ponen en la tierra. Y ellas solitas van a prender. Ellas solitas ya no se secan. Solo. Las tienen que ir poniendo. Así. Le pueden quitar unas hojitas, pero. Nomás las entierran un poquito. Estas. Estas. Si van a crecer poquito más. De todos modos. No. Se le tiene que hacer un huequito. Se le tiene que hacer un huequito. Cargar. El teléfono. Y plantarlas. Ahora voy a poner esta. Aquí como. En la orilla. Nada más se pone. Sí. Ya está. Este me quebró. Nada más hacen un huequito. Y luego. La ponen. Y la prensan un poquito. Son. Son. Facil. Facilísimas de cuidar. La verdad. Ellas son bien. Generosas. No ocupan mucha agua. Son. Son hermosas. ¿Qué más les puedo decir? Voy a poner otra por acá. Aquí. Hasta en el hoyito. Se entierran las suculentas. Nomás. Así. Y como pueden mirar. Ya se mira un poquito mejor. Creo que voy a poner otra más. De estas grandes. Acá atrás. Y por aquí. La tierra está un poquito dura. Porque. Esto ya necesitaba agua. Pues estuve un poquito enferma. Pero ya me siento mucho mejor. De como estaba ayer todo el día. Acostada. Sin poder hacer nada. Ahorita estoy ya con mis plantitas. Bueno. Y así quedaron. Y así quedaron. Así quedaron mis plantas. Miren que hermoso se ve. Ya todas plantaditas aquí. Está como que quedó un poquito chueca. Y ahora me la hago más chiquito esto. O le hago más hoyito. Ándele. Así quedó. Y miren. Así se puede mirar mi cartuchita. Ya limpia. Sin pasto. Esa todavía no la quise poner. Esa la voy a poner en otro lugar. Así quedaron. Ya se ve más bonito. De como estaba. Ya nomás les vuelvo a poner un poquito más de agua. Y pues así quedó. ¿Qué les pareció? Un trabajo muy sencillo. Y muy bonito. Estar en contacto con la naturaleza. Es lo más hermoso que pueda pasar en nuestras vidas. Muchas gracias por ver mis videos. Y nos vemos en el próximo. Bye bye.